¿Cómo están colegas? Mi nombre es María Guidalli y en el marco de la serie de charlas o exposiciones que está organizando la FUNTEF, me toca en esta instancia conversar con ustedes sobre la lectura en primer ciclo. Bien, me parece interesante recuperar la consigna de la temática que les fue propuesta a ustedes, concursantes, maestros concursantes, la cual dice, elabore una secuencia de contenidos para la enseñanza de la lectura en primer ciclo, explicite posibles actividades incluyendo el uso de recursos. En relación a esta temática, quiero adelantarles que fui pensando en posibles aportes a la reflexión, me imagino que este será un momento en el que ustedes están reuniendo insumos, están leyendo, están conversando con colegas, para luego poder organizar un discurso personal que dé cuenta de, bueno, como enseñante de la lectura en este primer ciclo, cuáles serían las principales intervenciones o qué contemplaría estas secuencias de enseñanza. En un periodo escolar clave, todos lo son, pero este en particular, porque, bueno, sienta las bases de los conocimientos letrados, iba a posibilitar seguramente el acceso al conocimiento y a otros aprendizajes. ¿Verdad? Entonces, me voy a permitir realizar algunos aportes a modo de consideraciones generales. Primero, me sitúo en la consigna, ¿no? Y si la desagregamos, podemos advertir una serie de conceptos que contribuyen a delimitar ese trabajo escrito que ustedes van a producir. En ella visualizamos componentes de distinto orden, aunque relacionados entre sí. En este sentido, me atrevo a distinguir dos bloques. Por un lado, lectura, enseñanza, primer ciclo, se presentan como grandes constructos teóricos, ¿no? Demarcan el fenómeno de la enseñanza de la lectura en este periodo de la escolarización de los niños. Es un periodo particular. Así lo establece el documento base de análisis curricular, las progresiones de aprendizaje, las pautas de referencia, todos los documentos en torno al primer ciclo se han elaborado, ¿verdad? En torno a ellos es donde se hace imprescindible asumir una postura teórica y sostener un cuidado riguroso sobre ese quehacer que vamos a implementar en el aula. De manera que teoría y práctica dialogue, se retroalimente y conduzca eficazmente el proceso de aprendizaje. Los otros tres componentes, secuencias, actividades, recursos, se sustentan, yo los identifico como de otro orden, ¿verdad? Se sustentan en las nociones teóricas, como lectura, la concepción de ciclo, la enseñanza, la intencionalidad, ¿verdad? Con que vamos a presentar los objetos, en este caso la lectura, para ser enseñada, para ser aprendida. Se sustentan en esas nociones, pero definen de manera mucho más ajustada lo que va a ser ese proceso particular, singular, de enseñanza y de aprendizaje. En ese sentido opto en esta exposición por realizar un camino parecido al que ustedes van a transitar en función a poder responder a la consigna. Obviamente estos caminos de la producción escrita siempre resultan de lo que leemos, resultan de lo que discutimos, resultan de nuestra experiencia en el aula, pero resultan también de nuestra propia historia, de cómo fuimos configurando nuestro ser maestro de primer ciclo. Por lo tanto voy a comenzar explicitando el paradigma teórico, y por consiguiente metodológico, desde el cual voy a comentar, como les decía, algunas consideraciones generales que me parecen interesantes tener en cuenta al momento de desarrollar esta temática consignada. Me voy a atrever solo a sugerir, compartir sugerencias generales que se me ocurren, sería pertinente tener en cuenta en el diseño de las secuencias que enseñen a leer en primer ciclo. En este sentido voy a, como me imagino, el inicio de ese texto, de ese desarrollo temático en función a la consigna, comenzaré exponiendo el posicionamiento teórico de este par, lo que entiendo con lectura. Lectura es una práctica cultural, una actividad social, que antecede históricamente a la institución escolar, aunque la escuela es quien más adelante en el tiempo universaliza su acceso, y la configura, como lo señala Graciela Montes, como la gran ocasión para las niñas y los niños, sobre todo para aquellos que provienen de entornos poco alfabetizadores, o con poco contacto con el lenguaje escrito. Esta actividad, la de leer, implica un proceso de construcción de significado que exige la integración simultánea de la información relevante del texto y los conocimientos que el lector posee. Para ello el sujeto tiene, por un lado, que reconocer y analizar la información explícita que se haya a un nivel superficial del texto, pero tendrá también que identificar y analizar la información que se encuentra entramada con otros. Y ahí recordamos a Bastín y recordamos a Cristeva, quien decía que todo texto se construye como mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. De aquí, aquí subyace la complejidad de leer hoy, en el siglo XXI. Por lo tanto, el niño debe desentramar esa información, relacionarla con esa información que localizó en la superficie, relacionarla con sus conocimientos, e ir construyendo relaciones vinculadas a su entorno, al mundo, a través de sus experiencias, a través de lo que ha leído, recuperar esa información relevante sobre la temática abordada, y concluir, comprenderla. Quizás recuerden la definición de lectura que desarrollamos en pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español, como primera lengua que elaboramos en el programa de lectura y escritura en español de la NEP. Allí damos cuenta de la alta complejidad de esta práctica, que involucra aspectos cognitivos, aspectos lingüísticos, aspectos culturales, ¿verdad? Y también estoy mencionando que, además de la conceptualización que personalmente tengan de la lectura, también es bueno mencionar, ¿verdad? Es conveniente mencionar aquellas fuentes o aquellos textos que han aportado oficialmente a la definición de lectura. Por eso estoy nombrando pautas de referencia, y por eso voy a nombrar el programa 2008, que concibe a la lectura como un proceso de construcción de sentido. Razón por la cual detalla una serie de constructos disciplinares que se imbrican en ese proceso, aunque de manera más o menos independiente. Se presentan, si ustedes obviamente han trabajado a partir de ellos y los han analizado, los contenidos de lectura del programa, y encuentran una cierta independencia de uno con otro. Hemos destacado en oportunidades anteriores el carácter polifónico de nuestro currículum. Lo que demanda es que identifiquemos los préstamos que múltiples paradigmas han dado, a veces, estos préstamos son solidarios, y a veces nos ha dificultado encontrar cuál es la perspectiva teórica que lo sustenta. ¿Verdad? Señalo esto porque una acción didáctica no puede ser desarrollada de manera eficaz, en tanto no podamos evaluar la validez de las diferentes nociones tomadas e integradas en un sistema didáctico que tiene que ser coherente, tiene que resultar coherente. Parto entonces de concebir a la lectura como una práctica y por tanto las secuencias de enseñanza vinculadas a la lengua escrita incorporarán no solo los conocimientos, sino contemplarán también los diversos usos que en esos conocimientos se ponen en juego. No se trata solo de conocer, sino de usar lo conocido para resolver situaciones y problemas que la lectura me propone, que los textos, los géneros me proponen. En este sentido, me animo a compartir la primera consideración general. En ese texto yo hoy me sería explicitando la opción epistemológica en que voy a enmarcar luego el diseño y desarrollo de secuencias. Y aquí voy a pasar al segundo componente de la consigna que hace referencia a la noción de enseñanza. Quizás recordaremos que, bueno, por lo pronto colegas que tengan más o menos mi edad, pero creo que son autores de referencia hasta hoy, ¿verdad? Una discusión que comenzó, creo que a finales de los 70, comienzos de los 80, entre varios teóricos de los que se llaman Berret, Chevalar, Brousseau, quienes cuestionaban la relación docente-alumno-saber-sabes. Y lo cuestionaban a través de observar las transformaciones que ese objeto de enseñanza sufría en las prácticas docentes. Ellos advertían que ese saber sabio era transformado para que los niños pudieran hacerse de ese conocimiento. Y se dedicaron mucho tiempo a dar cuenta cuáles eran esas transformaciones. Ese trabajo que desarrollamos los docentes, ¿verdad? Y que los autores que mencioné anteriormente lo denominan transposición didáctica, transforma un objeto de saber enseñar en un objeto de enseñanza. Y yo creo que básicamente este es el trabajo medular del diseño de la secuencia. Por lo tanto, una segunda consideración general es el marcar también qué es lo que entiendo por enseñar y qué procedimientos ocurren cuando configuro las situaciones de enseñanza. Tengo que tener presente que el objeto de saber enseñar debe sufrir modificaciones en tanto se torne accesible a nuestros niños y asequible a nuestros niños, ¿verdad? Un objeto aprendible, ¿sí? Pero no puede ser modificado, alterado, debe mantenerse de manera fidedil. Esta sería como, bueno, la segunda consideración en torno a tener en claro qué es lo que sucede cuando yo estoy proponiendo un recorrido didáctico en torno a hacer más probable que los niños aprendan este objeto, en este caso, en la lectura. Bien, la tercera noción que tomo de la consigna es la de primersi. Seguramente compartiremos que este es un periodo vital bastante breve en la vida de los sujetos, pero es un periodo extenso e intenso para los que comienzan el proceso de inclusión en la cultura escrita. Ana María Kauzma nos dice que leer y escribir supone un proceso en virtud del cual el niño se apropia de las prácticas sociales de lectura y de producción de textos, del lenguaje escrito y del sistema de escritura a través de las interacciones sociales entre los integrantes de una comunidad letrada. Y en este sentido, la segunda consideración, tercera, perdón, consideración general tiene que ver con que nos demos cuenta de que estamos atendiendo un proceso muy complejo y que la complejidad está dada por la simultaneidad de conocimientos de diversa índole que nuestros niños tienen que ir construyendo. Yo creo que aquí Ana María nos da, si quisiéramos, tres líneas bien definidas para el diseño de secuencias didácticas. Aquí nosotros podríamos decir que si constatamos que las necesidades de aprendizaje de nuestros niños van en estas líneas, bueno, desarrollar en torno a ellos la secuencia. Puedo tomar las prácticas sociales de lectura y de escritura y proponer en torno a esa línea secuencias en el que nuestros niños puedan ser partícipes de esas escenas de lectura y esas escenas de escritura de corte más social, aunque sucedan en la escuela, ¿verdad? Pero también puede ser que la necesidad sentida tenga que ver con que los niños avancen en la comprensión del lenguaje escrito y cómo éste se textualiza de diversas maneras. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. O, y esto claramente que en el primer ciclo es más que obvio que una de las necesidades fuertes de aprendizaje es entender cómo funciona el sistema de escritura. Es decir, que si nos apegáramos a esto que Ana María plantea, ya tendríamos aquí algunas pistas claras de por dónde empezar a diseñar nuestras secuencias. La pista que Ana María, o dada por Ana María, nos deja en claro que los conocimientos letrados no se construyen de manera lineal ni acumulativa, sino en forma simultánea, gracias a muchas y variadas situaciones de lectura y también de escritura, cuando pretendemos enseñar a leer también la escritura y también la conversación sobre lo leído tiene que estar presente, porque esos contenidos se retoman, los de lectura se retoman en la escritura, se retoman en la conversación, y es la manera, de manera convergente, a modo de ecosistema, así lo dice Felipe Munita y otros autores, en que se avanza hacia, bueno, mejores aprendizajes. Por tanto, y dada la complejidad del proceso de aprendizaje de la lectura, considero necesario, y lo propongo, a modo de una tercera consideración general, la implementación de una indagación que permitirá acercar considerablemente la enseñanza al aprendizaje. Y en este sentido, Delia Lerner dice, el conocimiento sobre lo que nuestros niños saben hará posible que las intervenciones se engarsen con las conceptualizaciones infantiles. O sea, siempre nos ha preocupado en qué medida nuestras intencionalidades didácticas, las configuraciones de las situaciones de enseñanza, se acercan efectivamente a las necesidades de aprendizaje de nuestros niños, y sobre todo, a lo que están pensando sobre la lectura, sobre la escritura, sus conceptualizaciones. A veces nos adelantamos, a veces nos tardíamente presentamos situaciones que los niños podrían haber solucionado antes, y es todo un desafío conocer, estar muy cerca de lo que piensan nuestros niños, para ofrecer esa situación que le va a permitir avanzar de un estado, como dice Emilia Ferreiro, de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento. Los resultados que obtengamos se constituyen en información relevante para incorporar en el diseño de las secuencias. Yo tengo que saber qué es lo que piensan sobre la lectura, cómo se relacionan con los objetos letrados, en qué se apoyan nuestros niños para leer, ¿verdad? Son evidencias empíricas de las diversas necesidades de aprendizaje. Y esta información, en la medida en que la incorporemos, hará de la secuencia es un proceso mucho más certero, aunque no infalible, obviamente. En cuanto, volvamos al sondeo o a la indagación, que considero que es como de las primeras acciones que como docente implemento en el aula. Quiero conocer, debo conocer, qué saben mis niños sobre la lectura en este caso particular. Así que, volvamos al tema de la indagación y a los resultados. En cuanto a la indagación, la situación que se configure, pienso, estará acorde, obviamente, a lo que cada colega considere importante relevar. Seguramente es un colega que hace años que está en la escuela, que conoce ya a estos niños, que los ha visto en años anteriores, o que trabaja coordinadamente con educación inicial o con los grados, con primero, con segundo, trabajan en el interciclo, en el ciclo, perdón, y seguramente ahí ya circula información muy importante. Pero, si no tuviera conocimiento de estos niños, es importante, bueno, relevar qué saben a estos niños sobre la lectura. Pero yo me imagino que en líneas generales podríamos sintetizar que interesa conocer el grado de aproximación que cada niño tiene en la lectura convencional, y conocer también las apoyaturas que utiliza para comprender un texto. En esos dos órdenes se instalaría situaciones en el aula para constatar entonces cómo se relaciona con los textos, con los libros, con lo escrito, y a su vez en qué se apoya para luego dar cuenta de lo comprendido, para contarme qué leyó, para poder decir si lo que leyó cuenta algo, explica algo, y qué es lo que explica, qué es lo que cuenta, ¿verdad? Bueno, en qué se apoya para poder conversar con los otros o explicar a los otros lo que ha leído. En cuanto a los resultados, que seguramente, dada la rica heterogeneidad de nuestros niños, seguramente van a ser de diversa índole y en este sentido me imagino al menos dos escenarios. Dos escenarios. Un escenario en el que los resultados dan cuenta de un proceso orientado a que el niño logre leer por sí mismo. Todas las intervenciones van a estar focalizadas, las secuencias van a estar focalizadas en promover que el niño logre leer por sí mismo. Y un segundo escenario en el que los resultados dan cuenta de un proceso orientado a que el niño logre leer textos complejos y disciplinares. Estos son como dos grandes mojones en el proceso de enseñar y aprender a leer, pero dada la diversidad del ciclo, será necesario contemplar y promover ambos en forma simultánea durante todo el trayecto y más allá de él, por supuesto. En el ciclo, es un ciclo interesantísimo, desafiante, porque hallamos lectores iniciales que recién comienzan a relacionarse con los objetos letrados, ¿verdad? Hasta lectores de novelas. Tenemos esta variedad desde aquellos que acceden a la comprensión de los textos a través de la lectura del maestro o del integrante del equipo comunitario de lectura en el marco de Biblioteca Solidaria o de adultos que ingresan al aula a leer o de alumnos de sexto que ingresan al aula a leer, ¿verdad? Esto es importantísimo que los niños que aún no leen convencionalmente por sí mismos puedan hacerlo con alta frecuencia a través de otros, ¿verdad? Porque así va a ir incorporando bueno, ¿qué es ser lector? ¿Qué significa ser lector? Y cómo puedo llegar a ser o aspirar a ser, tener altas expectativas en poder ser un lector convencional autónomo, ¿sí? Pero tengo esta variedad en el aula, hasta aquellos que toman novelas extensas y las leen por sí mismos y las llevan para su casa o leen en Biblioteca País, o sea, tenemos esa diversidad de lectores en nuestras aulas. Por lo tanto, la secuencia que diseñemos deberá especificar a qué lector van orientadas las propuestas de enseñanza, por lo que es probable que implementemos varias, ¿verdad? Para atender a todos y algunos a la vez. Y esta es otra de las consideraciones, ¿no? Especificar en ese preámbulo de la descripción de la secuencia y de la argumentación, será parte de la argumentación de la secuencia que vamos a diseñar, el que podamos especificar a qué lector preponderantemente o fundamentalmente va dirigida a esa secuencia y cómo esa secuencia puede también contemplar a otros a otros lectores de la clase. ¿Sí? Bien, entonces la cuarta consideración general a mi entender es especificar a qué lector va orientado a la secuencia de enseñanza o a qué necesidades de aprendizaje esa secuencia pretende dar respuesta. Otra noción que se deberá definir es la de secuencia. Hemos tenido varias discusiones, ¿verdad? Si la secuencia que tengo que implementar es una secuencia de conceptos, es una secuencia de actividades, qué tipo de secuencia voy a desarrollar y sin lugar a duda argumentar esa noción, ¿verdad? La secuencia es un proceso controlado de enseñanza y aprendizaje, yo me atrevería a decir que procura cierto control sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, implica una selección y jerarquización de saberes organizados conjuntamente para mejorar una práctica lingüística determinada, en este caso la enseñanza de la lectura. Esto lo proponen interaccionistas como Broncardi, Snowley y también como Snowley y Dolls en la bibliografía que en la última diapositiva lo registré y va a quedar a disposición. Este proceso controlado parte de sostener la lectura a través del maestro para lograr la lectura convencional, este es como el postulado, ¿verdad? Primero en cualquier aprendizaje preciso apoyarme en el conocimiento que otro tiene sobre ese sobre la lectura para paulatinamente ir tomando el control sobre esa práctica. Por lo tanto la lectura a través del otro en forma permanente en voz alta es fundamental. Bien, de aquí en más en el resto de esta exposición iré integrando la secuencia, las actividades y los recursos como posibles insumos. Entonces vamos, hoy decía es probable que en ese sondeo, en esa indagación que nos planteamos, bueno, que saben nuestros niños sobre la lectura, esto arroje al menos dos escenarios, al menos dos escenarios. Comencemos con algunas especificidades del escenario uno. Sin lugar a duda nosotros, este es un continuo, ¿verdad? Un escenario donde es más necesario que los niños accedan a la comprensión de los textos, a la información, a las posibilidades de elaborar inferencias y a la información, ¿verdad? A través de la lectura de otro, pero al ser un proceso continuo, paulatinamente, la lectura convencional y autónoma se irá logrando, ¿verdad? Sin dejar, porque creo que la lectura en voz alta a través del maestro y a través del profesor, a mi entender, ¿verdad? Es una de las estrategias yo diría que garantiza la equidad del acceso a la información de nuestros estudiantes más allá de los subsistemas, ¿verdad? Es como, bueno, esta estrategia garantiza que todos se enteren de qué estamos, en qué estamos trabajando, qué estamos estudiando, cuáles las temáticas que vamos a discutir, qué entendemos sobre este tema, qué posición tenemos sobre él, hasta el desarrollo de la criticidad, aunque no podamos leer por nosotros mismos, aunque seamos niños, jóvenes o adultos que no podamos leer por sí mismos, sí podemos llegar a todos estos niveles de comprensión del texto que acabo de describir o de enlistar a través de la lectura de hoy, ¿verdad? Entonces, nosotros proponemos la lectura a través del docente o de un educador o de un adulto de manera permanente. Obvio que en el primer ciclo escolar estas dos situaciones se alternan en ese día a día en el aula, como dice Ana María Cauma, aunque la lectura a través de otro tiene una presencia muy importante, ¿verdad? en ese día a día. Obviamente que hay espacios en que el niño se vincula por sí mismo con los libros, con los materiales escritos, con la escritura, pero preponderantemente es la lectura a través del adulto lo que se instala con mucha seguridad. Por eso este rulo que habla de una dialéctica, de una convergencia, de un ecosistema que se empieza a formar con estas situaciones y con la lectura, la escritura y la conversación sobre lo leído. Bien, en cuanto al escenario uno, en este momento estoy compartiendo con ustedes un esquema que presentábamos en el libro Pautas de Referencias sobre Tipos Lectores y Escritores, en donde pretendíamos ilustrar que la complejidad de ser lectores o de resultar lector, resultar escritor era muy alta. Era una este aprendizaje encierra un conjunto de componentes que, si bien están interrelacionados entre sí, no funcionan de manera aislada, la escuela debe descontextualizarlos, tomarlos en su conjunto y esto lo bueno es que hemos entendido de que es el género, que es el texto, que es el objeto libro, digital o físico, el objeto con que debemos manipular y que nuestros niños deben manipular, y que a partir de ahí y de frecuentar esos textos en su diversidad de organizaciones discursivas, es que vamos a ir descontextualizando los componentes uno a uno y a veces en simultáneo para poder estudiarlos en profundidad, ¿verdad? Esta interrelación es tal cual se define el lenguaje escrito, ¿verdad? Esta manera compartimentada en que presentamos el esquema es simplemente a modo de facilitar el estudio, de facilitar la planificación cuando pretendo que mis niños reconozcan las formas del decir de algunos géneros, seguramente haga hincapié en el conocimiento lingüístico, pero si pretendo que mis niños desarrollen su comportamiento lector, la manera que se relacionan con los diferentes textos según las distintas intencionalidades, las funciones, las intenciones de para qué utilizo o dónde encuentro determinada información, ¿verdad? Cómo utilizo los distintos portadores según la intencionalidad del lector, bueno, tendré que hacer hincapié en pensar en secuencias que contemplen el comportamiento lector, ¿sí? O sea que en ese esquema nosotros presentábamos de manera clara cuáles eran esos componentes que debíamos contemplar en nuestras secuencias para la formación de nuestros niños como lectores. Asimismo lo hicimos para escritura, pero el tema de hoy se circuncribe a la lectura aunque la postura nuestra es que la interacción, la conversación y la escritura esté apoyando de los procesos de lectura, ¿verdad? Entonces aquí aparecen como las definiciones de estos conceptos, ¿no? El comportamiento lector como el contacto con los materiales escritos, la comprensión textual, la comprensión de esos textos escritos independientemente de si podemos leerlo con nosotros mismos o a través de otro, el reconocimiento de las particularidades de los géneros, ¿sí? que hacen que unos asuman determinadas características y otros otros, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando nos toque enseñar a leer un género en particular. Definíamos al conocimiento lingüístico como, bueno, aquel léxico, aquellas estructuras sintácticas, ¿verdad? Que se adecuen a determinados géneros, pero aquí en este escenario uno en donde aún el niño necesita la lectura a través de otro, focalizamos o focalizaría las secuencias que diseñe en apuntalar, en promover el conocimiento del sistema de escritura como un sistema de representación. Creo que sería necesario en este primer ciclo dar las garantías de que este conocimiento se construya, se incorpore y se vaya profundizando a lo largo del ciclo, pero que durante el primer año, el segundo año, estos niños pudieran lograr leer por sí mismos porque pudieron ya entender cómo funciona el sistema de escritura y pueden leer ya convencionalmente, ¿verdad? Entonces, para que el niño llegue a entender cómo funciona ese sistema de escritura, se secuencian actividades que ponen a pensar al niño en aspectos en un principio cuantitativo de las palabras para luego centrarse en los aspectos cualitativos que portan las palabras al comienzo, al final o en la integración de la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, quizás parto por aquí primero, ¿no? Tomo un ejemplo de un cuento, creo que es el cuarto cuento que propone el cuaderno para leer y escribir en primero, el castillo encantado, ¿verdad? en donde los niños a través de la lectura del maestro acceden al cuento, lo conocen, lo disfrutan, discuten sobre él, discuten sobre sus personajes, conocen las características de ellos, ¿verdad? no solo su carácter sino su apariencia, qué lugar ocupan en ese cuento los personajes, qué jerarquía, cómo se relacionan, cuáles son los conflictos que se presentan, cómo se solucionan esos conflictos, cómo se resuelve, cómo finaliza este cuento, ¿verdad? Y aquí hay como una intención en alguna de las actividades que suceden luego del texto, luego de presentarle al niño la unidad de análisis, lo que es interesante de presentar en primer lugar que es el cuento en este caso, ¿verdad? Pero el docente en esa lectura en voz alta va poniendo énfasis en determinadas estructuras que se mantienen estables para que el niño vaya interpretando que hay cuestiones de la escritura que van contribuyendo a la lectura o con la lectura, ¿verdad? Hay momentos del cuento en donde se repite estas estructuras como les decían, ¿verdad? Dejen en paz a las hormigas, no permitiré que las molesten. Dejen en paz a los patos, no permitiré que los maten. Dejen en paz a las abejas, no permitiré que las quemen. Es altamente probable que a través de la lectura y la relectura los niños lleguen a incorporar casi de memoria estas estructuras y que el docente a propósito cuando está enseñando esta estabilidad interrumpa la lectura para que sean los niños lo que puedan decir estas expresiones. Más adelante una de las actividades del CLE les propone a los niños escribir estas expresiones luego de haberlas leído. Las conocen, saben que pertenecen al cuento, pero aquí hay un trabajo de descontextualización que se les propone leer las expresiones familiares porque la relectura hizo que se familiarizaran con ellas y aquí las deben escribir. Ahora, hay un proceso de comprensión, de distinción en donde el niño tiene que decidir por eso en este primer escenario donde supónganse que optan por apuntalar los procesos de los niños de que entiendan cómo funciona el sistema de escritura, ustedes van a plantear o se plantean en general situaciones que sean altamente problemáticas para el niño, que los pongan a pensar. nosotros no aspiramos como docentes que una actividad como esta se resuelva fácilmente y sin discusión. Si fuera así, esta actividad no es necesaria. Si esta actividad se resuelve de manera rápida y acertada, ese niño estaba para más, estaba para otro tipo de situaciones que realmente le creen un conflicto cognitivo, que lo haga pensar sobre la escritura, que lo haga releer, ¿verdad? Esta situación debe crear problemas, debe generar barullo en el aula, conversaciones entre ellos, discusiones, ¿dónde va cada parlamento que completa la primera expresión, dejen en paz a las hormigas? ¿Qué expresión completa dejen en paz a los patos? ¿Por qué es esa y no otra? ¿verdad? Estas situaciones vinculadas al conocimiento del sistema de escritura deben crear problemas de escritura, problemas de lectura, ¿sí? Bien, en este sentido también y avanzando en este primer escenario que nos imaginamos, los niños también deben frecuentar palabras despejadas del texto esos repertorios que necesitan internalizar para luego establecer relaciones escriturales con otras palabras que comparten inicios, finales o letras que integran la palabra, ¿verdad? Presentamos aquí entonces palabras que pertenecen al campo semántico del cuento que fue leído y acá hay una transposición didáctica ¿verdad? una transformación se descontextualiza y se piensan en palabras que compartan indicios que cuando el niño se enfrente al dibujo del castillo y busque la palabra castillo se le presente como un problema ¿verdad? ¿cómo resuelvo esta situación? ¿cuáles son las apoyaturas que el niño utiliza para efectivamente marcar dónde dice castillo? ¿sí? Y la misma reflexión que hice hace un ratito si esta actividad el niño la resuelve rápidamente o bueno en un tiempo prudencial y acertadamente esta actividad no le resultó una actividad que lo puso en un conflicto cognitivo que lo hizo avanzar en su conceptualización quizás le permitió consolidar conocimientos ¿verdad? pero no lo desafió no hubo un equilibrio del tema ¿verdad? como aquello que Piaget nos enseñaba por lo tanto el encontrar la actividad ajustada a lo que el niño está pensando sobre la lectura y la escritura es un gran desafío para los docentes del primer ciclo y la secuencia tienen que contemplar estos problemas y estas situaciones que efectivamente hagan pensar a nuestros niños sobre la lectura y sobre la escritura o sea que estas actividades deben permitir a nuestros niños confirmar sus anticipaciones ¿verdad? aunque obvio que todo esto siempre va a estar ligado a las reflexiones y a la pregunta de cómo te diste cuenta por qué marcaste como segunda opción castillo y escuchar las argumentaciones que se presentan en torno a ello en este caso es acertada podría haber sido errónea y como siempre el error es el motor de todo aprendizaje y la discusión hará que se avance hacia la respuesta correcta con la metacognición que esperamos que también este el niño tenga oportunidad de desarrollar en ese momento como parte de su respuesta ¿cómo es que resolví esto? y bueno poderlo explicar cómo es que lo resolvió voy a volver un poquito más atrás en donde en tanto el escenario 1 nuestras secuencias tienen que estar también dirigidas a que el niño pueda descifrar pueda decir dónde dice algo que se sabe que está escrito ahí ¿verdad? hace un ratito yo les mostraba y les decía los niños han leído y releído el castillo encantado y saben que en algún lugar dice dejen en paz las hormigas no permitiré que las molesten ¿dónde dice? esta es la la consigna ¿no? que le damos ¿dónde dice algo que saben nuestros niños que está escrito? ¿cuál es cuál entre un conjunto de escrituras conocidas? bueno en este cuento aparecen nombres por ejemplo de personajes bueno ¿dónde dicen? podemos tener una lista de estos nombres en nuestra aula y ¿dónde dice entre el conjunto de escritura estos nombres? ¿dónde están estas escrituras conocidas? ¿y cómo dicen estas escrituras conocidas? hay una forma particular de escribir cada una de estas escrituras valga la casi redundancia ¿no? nosotros sabemos que si el nombre del personaje es Serafín y hallaron la palabra Serafín bueno Serafín se diferencia de otras palabras que pueden comenzar con S y terminar con N y tenemos que procurar de que los niños analicen y distingan la sucesión de esas letras la variedad de esas letras que integran esa palabra como dice la escritura de Serafín por ejemplo no solo dónde lo dice sino cómo dice ¿sí? y que dirá un texto que no se conoce de antemano y acá este bueno aquí se aventuran lo que son las estrategias de anticipación y de verificación permanente verificación frente al escrito y anticipación a partir del escrito la anticipación a modo de adivinanza frente a una portada o frente a un texto en particular ¿verdad? esas anticipaciones fundadas en lo escrito o en elementos gráficos y las verificaciones fundadas en lo que está escrito o en la relación entre lo escrito y los componentes gráficos ¿verdad? estamos siempre hablando de una posible secuencia o actividades que integren una secuencia cuando el niño necesita la lectura a través del maestro ¿verdad? y se encamina o esta secuencia se encamina hacia la lectura por sí bien en este sentido las propuestas no tienen que ver solo con la lectura de palabras ¿verdad? sino también de enunciados en este caso títulos y tomo otro ejemplo del cuaderno para leer y escribir y aquí los niños tienen que distinguir claramente cómo es que se dónde está escrito el nombre del cuento que acaban de leer y aquí van a desambiguar a través de la lectura ¿verdad? el título bastante distinto bastante distinto para empezar a ver cómo bueno este este ensamble entre cuando el niño aún no lee convencionalmente pero empieza ese camino hacia la lectura convencional ¿verdad? aquí en Bulita nosotros presentamos en una de las actividades de los CLE y seleccioné esta solo para compararla con la de primer año ¿verdad? en donde aquí no focalizamos la atención de los niños en cómo dice lo que dice sino en el sentido ¿no? en la comprensión ¿no? si ese cuento se podría llamar acá lo que queremos es que elabora inferencias con los elementos gráficos que la portada de este libro presenta ¿no? si se podría llamar las aventuras de super ratón porque sí porque no o los ratones están de fiesta de verdad le pondríamos ese título porque sí porque no los ratones se enamoran podríamos ponerle ese título por nada más que a partir de la información que nos dan los elementos gráficos ¿no? puede ser que luego leamos el cuento y la verificación a través de lo escrito nos diga que efectivamente se llamaba se trataba de un cuento de ratones celebrando algo o que estaban enamorados pero por los elementos de la portada podemos inferir que quizás este cuento se llama dos ratones en apuro entonces aquí lo que pretendemos es que los niños pongan en juego inferencias de comprensión que anticipen ¿verdad? a partir de la escritura y que esa escritura la pongan en relación con los elementos gráficos que ven en la etapa de orilla muy distinto no sé si me estará explicando muy distinto a la actividad anterior en donde sí pretendíamos que los niños se centraran en la escritura para ver que ese texto dijera lo que ellos como llamarían o como llaman o como se llama este cuento que era el castillo encantado ahí sí se trataba de averiguar de leer donde efectivamente dice el castillo encantado el problema de lectura estaba en la escritura pero es de distinta índole a este otro que tiene más que ver con los semanas o sea que con esto yo ya estoy anticipando este puente que en realidad son cuestiones simultáneas no es que primero entiendo cómo funciona el sistema de escritura y luego voy a comprender nosotros pensamos que la persona que no está alfabetizada comprende los textos que se le leen porque puede discutir porque tiene conocimiento del mundo que pone a funcionar con la información que le da el texto entonces permanentemente se juega en estos dos niveles de comprensión siempre la comprensión está por encima lo único es que como docente estoy haciendo el esfuerzo para que logre hacerlo por sí mismo logre leer por sí mismo logre comprender por sí mismo bien y la consigna que les dieron tenía que ver también con recursos los recursos son si ustedes conversan con colegas si no han tenido clases del primer ciclo les recomiendo que conversen con colegas que sí han tenido clases inicial de primero de segundo de tercero clases especiales clases de multigrado porque hay un sinfín de recursos que creo que cumplen casi todos la misma función presentar el mundo letrado al niño de manera organizada para efectivizar aprendizaje o posibilitar aprendizaje entonces puede haber una lista de palabras extraídas del cuento Ricitos de Oro que el maestro las dispone para que los niños puedan apreciar la estabilidad de la escritura puedan recurrir a ellos cuantas veces lo precisen para escribir para volver a leer también las palabras nuevas se pueden colocar en tarjetas según distintas categorías ahí aparecen animales marinos juguetes cuentos con sapos con lobos con bruja los mismos que proponen álbum de palabras para ir acumulando muchas palabras palabras muy conocidas poco conocidas largas cortas de los cuentos de las enciclopedias o sea las categorías pueden ser muchísimas lo importante es que el niño esté inmerso en un mundo de palabras y que ese mundo de palabras sea funcional le permita resolver problemas bueno hoy vamos a hacer escribir un cuento sobre animales marinos y ahí seguramente que los invitaremos a ir a la caja de donde están esas palabras y cada uno que tome las que quiera para poder elaborar ese cuento bien vamos al escenario 2 y acá en donde el niño ya lee convencionalmente yo soy una convencida de que nuestros niños nos muestran el camino de cómo ser docente y quería compartir en esto que puede estar resultando una charla un poco extensa y un poco densa quería compartir con ustedes una definición que hace una niña sin quererlo de lo que significa esto de leer por sí misma este fragmento de conversaciones entre los niños y el maestro surge de una investigación con niños de tercer año y ahí la investigadora le dice a los niños que les cuente cómo conocieron Caperucita Roja y un niño dice yo solo iba a decir que yo solo tenía el cuento y otro niño dice mi mamá me lo leyó y acá en la escuela también pero aquí esta niña que define muy bien lo que es leer convencionalmente y por sí misma dice yo me lo leí a mí yo fui la primera que me lo leyó porque cuando yo cumplí cinco años ya sabía leer y escribir entonces yo tenía un libro de Caperucita Roja y me lo leí yo misma esto me pareció fantástico porque no hay más que estar cerca de los niños para seguir esa ruta esta niña ya lee convencionalmente acá lo que está diciendo es denme lo que hay para leer que yo ya puedo leer bien avancemos en el escenario dos ya casi terminando este escenario dos supone un niño que lee por sí mismo ahora el leer por sí mismo es todo un universo heterogéneo a su vez yo leo por mí ahora no comprendo textos alejados a las temáticas que conozco hay un montón de disciplinas que son ajenas a mi conocimiento que tengo una somera información que no me permite acceder a una comprensión profunda de esos textos por más que lea por mí por mí yo me lo leí a mí ¿verdad? entonces haciendo esta salvedad es que en este primer ciclo vamos a seguir avanzando con nuestros niños seguir enfrentándolos a textos que paulatinamente se tornam más extensos más complejos y ahora el énfasis que vamos a dar no está en el conocimiento del sistema de escritura sino en el conocimiento discursivo en esta elección que hago para compartir con ustedes ¿no? ustedes en las secuencias van a optar por aquel componente que les les resulte funcional a las necesidades de aprendizaje supuestas de los niños porque bueno el concurso es eso una situación supuesta ¿no? pero en este caso yo lo que quiero dejar en claro es que elijo para conversar con ustedes ponerme como como un gran objetivo el reconocimiento de los géneros y de sus particularidades o acercar el mundo discursivo del exponer a nuestros niños dejo ahora un poco de lado el mundo del contar como dice Dora Riestra y quiero contactarlos con el mundo del exponer ¿sí? ojalá esté siendo siendo claro como sabemos los lectores experientes cada campo del conocimiento comunica sus temas a través de textos que incluyen modos de decir propios de cada disciplina pero esto no lo sabe aún el niño lo irá comprendiendo en cuanto frecuente su lectura por tanto enseñar a leer textos que explican es decir que dan respuestas a lo que no sabemos implica enseñar modos particulares de leer distintos de los que presentan por ejemplo las obras literarias en las explicaciones científicas los procesos se convierten en nombres y al estudiante se le hace difícil comprender que el mundo en el que pasan cosas como han sido como le han sido presentadas a través de narraciones o fábulas se transforma en un mundo en el que hay cosas y por tanto hay que explicar esas cosas otra de las fuentes a las que ustedes pueden recurrir si deciden avanzar en el diseño de una secuencia de género enciclopédico de textos explicativos son las progresiones de aprendizaje del español como primera lengua que están en el marco curricular de referencia nacional desarrollo del pensamiento cultural y sus mediaciones que elaboramos que elaboró la ANEP en el 2019 y ahí ustedes van a encontrar las prácticas los conocimientos y las prácticas que jerarquizamos en relación a la lectura de diferentes textos aquí aparecen como conocimientos jerarquizados no quiere decir que no haya otros para el primer tramo para el primer ciclo el reconocimiento en los textos expositivos explicativos la información cómo está organizada la información la identificación de la enumeración y la descripción la distinción de determinada terminología el reconocimiento de la necesidad de información y la búsqueda de esta información ahí ustedes pueden encontrar algunos como les digo prácticas y conocimientos que pueden jerarquizar ustedes o dar prioridad en las secuencias que diseñan entonces los textos enciclopédicos los textos enciclopédicos como los que proponen los CLE por ejemplo tienen la finalidad de hacer accesible un conocimiento disciplinar y en líneas generales facilitar su comprensión y para facilitar su comprensión básicamente se apoyan en dos cuestiones estos textos ¿verdad? dos cuestiones fundamentales a enseñar en esto de enseñar a leer un género particular como es el enciclopédico por ejemplo ¿no? entonces aquí vamos a encontrar por un lado los recursos discursivos o estrategias explicativas y por otro lado le vamos a mostrar al niño que estos textos se organizan de una manera diferente a los que venía frecuentando o a los cuentos los poemas o las leyendas con que ha frecuentado en otras instancias de lectura ¿verdad? en relación a los recursos discursivos por ejemplo estos textos cuentan con definiciones con ejemplos con comparaciones con reformulaciones ¿verdad? además vinculan información muchas veces vinculan información de cuadros de gráficos y de fotografía la organización textual que dijimos es particular también la información se encabeza con el título y a su vez este adelanta lo podemos ver en una en un en un texto de mulita ¿verdad? del globo la información entonces está encabezada por el título y a su vez adelanta claramente el tema que se va a tratar además la información como ustedes ven se distribuye a modo de bloques y para esa distribución se utilizan subtítulos y párrafos ¿no? los globos son tan malos cuando el equilibrio ecológico se rompe bien debajo de esos subtemas se va a continuar desarrollando la información en un texto expositivo explicativo es muy difícil que aparezca la totalidad de los recursos o estrategias descriptivas pero la presencia de ellos nos estaría garantizando que el texto que seleccionamos se ajusta al género que queremos o debemos enseñar a leer al menos se ajuste lingüísticamente porque los textos enciclopédicos que llevamos al aula tienen que ser también revisados por alguien o ser de fuente confiable o revisados por personas o profesores o maestros que manejen disciplinarmente el tema ¿verdad? como vemos en el texto este del globo hay dos recursos lingüísticos propios de la explicación y acá lo que hice fue transcribir el primer párrafo y ustedes van a ver ahí que hay dos recursos lingüísticos como les decía propios de la explicación hay dos definiciones o una definición en donde dice que el lobo es un mamífero carnívoro y depredador ¿verdad? el lobo es un mamífero carnívoro y es un animal depredador aparece aquí la definición del lobo pero a su vez aparece una reformulación que amplía la información sobre una de las definiciones sobre depredador ¿verdad? podría haber utilizado otra fórmula en lugar de esto significa en general podemos decir es decir en otras palabras o sea ¿verdad? ahora estas particularidades lingüísticas estos recursos lingüísticos son recursos que nuestros niños en tanto frecuente en la lectura ¿verdad? a través de de otro o por sí mismo comienzan a darse cuenta que son pistas estables que suelen estar en estos textos que nos dicen cómo son las cosas y no en aquellos textos que me cuentan sobre las cosas ¿verdad? y esto lo debemos enseñar lo tenemos que hacer consciente también también el lector del primer ciclo se encuentra un gran desafío que es el léxico ¿verdad? las informaciones en los textos enciclopédicos se presentan a modo de cajas de paquetes cerrados muchas veces ¿verdad? que debemos abrir para desambiguar significados para precisarlos porque el lenguaje científico tiende a sustituir los procesos expresados a través de definiciones por nombres y aquí en este ejemplo observen ustedes que mamífero carnívoro está sustituyendo esa definición extensa o sea los animales carnívoros o sea el lobo es aquel animal o son aquellos animales o son aquellos organismos consumidores cuya dieta se compone exclusivamente de la materia orgánica de otros animales son organismos heterótrofos en esta clasificación se consideran tanto a los animales depredadores como a los carraneros o sea toda esta definición se omitió y se sustituyó por la nominalización por mamífero carnívoro entonces para nosotros que sabemos que encierra esta expresión de mamífero carnívoro puede este podemos considerarla como una expresión transparente no hay ningún obstáculo verdad la entendemos fácilmente pero para los niños que recién acceden a a este tipo de texto es algo que también tiene que estar integrado a nuestras secuencias de cómo nos detenemos en la lectura y abrimos esos paquetes verdad que se presentan como nominalizaciones y definimos para poder dar mejores apoyaturas a la comprensión de los textos bien hasta aquí hemos conversado sobre dos aspectos que básicamente configuran los géneros explicativos a enseñar o tres aspectos tres aspectos me animaría a decir la forma en que se organiza la información los recursos lingüísticos que caracterizan a la a la exposición de la explicación y el singular léxico que utilizan y la manera singular en que lo utilizan verdad que ya bueno sabemos que uno de los obstáculos a la comprensión es el nivel léxico por lo tanto detengámosnos ahí y preguntémosnos que entendemos por tal cosa y si no arreglón seguido podemos socializar con nuestros niños la definición de cada uno de esos léxicos de ese léxico que aparece como como desconocido o quizás utilizado en otro contexto y tiene otro sentido si bien su conocimiento son ayudas importantes a la hora de comprender un texto y la secuencia de enseñanza como les decía atenderán la particular manera en que estos textos se textualizan asumen esa esa materialidad tendrán a su vez que definir las secuencias tendrán que definir las intervenciones que hagan posible que los niños efectivamente construyan personal y colectivamente el sentido de los textos ¿verdad? para ello las actividades de la secuencia que se diseñen a tales efectos deberían atender los niveles de comprensión lectora o sea no está el camino no nos damos por satisfecho porque los niños mediante la frecuentación con los textos explicativos reconozcan ciertas estabilidades de cómo se presenta la información de la particularidad del léxico específico y preciso y de los recursos lingüísticos que utiliza con ello no aseguramos de que el niño haya accedido a la información y comprenda ¿sí? ahora esto nuestras secuencias deberán incorporar preguntas o situaciones didácticas que apuntalen al niño en tanto pueda construir sentido en distintos niveles a nivel literal o sea entender lo que el texto dice de manera explícita y ahí mediante preguntas mediante actividades propondremos al niño que localice determinada información en el texto un nivel inferencial o sea cuando se refiere o situamos al niño en la búsqueda de indicio que proporciona el texto pero que debe poner en relación con los conocimientos del mundo que ese lector posee ¿verdad? y una comprensión a nivel crítico en donde este lector va a tener que evaluar tomar posición concluir ¿verdad? o sea la comprensión de los textos acordamos desde el inicio que leer es comprender un texto es construir sentido de ese texto va a necesitar de secuencias que contemplen también los distintos niveles de comprensión de la lectura y por tanto habrá que diseñar preguntas situaciones que hagan que el niño bucee esos diferentes niveles de acceso a la información de manera cada vez más profunda y finalmente las últimas consideraciones generales para el diseño de secuencias de lectura me animaría a decir que tiene que ver con que puedan incluir situaciones de escritura y situaciones de conversación sobre lo leído si bien nuestro programa organiza la especificidad de los contenidos a enseñar en el área de enseñanza de lengua de acuerdo a la lectura la escritura y la oralidad de manera compartimentada estos componentes estas prácticas estos procesos como dice nuestro programa se interrelacion ¿verdad? estas actividades se interrelacionan y conforman ese ecosistema porque todas comparten un mismo fenómeno que es la práctica letrada ¿verdad? en este sentido varias veces hemos recomendado la lectura de un artículo de Emilia Ferreiro que tiene un título larguísimo acerca de las no previstas pero lamentables consecuencias de pensar solo en la lectura y olvidar la escritura cuando se pretende formar al lector ¿verdad? estamos trabajando en este primer ciclo con la lengua escrita ¿verdad? que se presenta a través de una actividad de lectura que se presenta mediante de la escritura que la conversación permite mejor acceder a mejores niveles de comprensión y la conversación permite mejores niveles de producción de textos orales y escritos ¿verdad? entonces bien como última consideración me animo también a a a sugerir a compartir con ustedes que las situaciones o que las las secuencias puedan contemplar intervenciones con todos para todos y a la vez con algunos ¿verdad? la diversidad creciente en nuestras aulas sobre todo en este contexto porque no podemos no reconocer que estos dos últimos años hicieron una mella importante en el proceso continuo de aprendizaje de nuestros niños entonces que nada desear a todos ustedes que sigamos mejorando siempre nuestra nuestra enseñanza y que las intervenciones como lo digo aquí al final atienda a todos y atienda a algunos aquellos que necesitan también avanzar particularmente en determinados aprendizajes vinculados a la lengua escrita así que aquí dejo disponible la bibliografía en que también basé que sugiero su lectura y que basé esta conversación y cierro deseándoles muchísima suerte en el concurso y bueno y esto pretendió ser como lo reiteré a lo largo de toda la intervención algunas consideraciones generales a tener en cuenta al momento de pensar ustedes en cómo resuelven esa consigna de la temática de las secuencias voy a volver a leer de elaborar una secuencia de contenidos para la enseñanza de la lectura en primer ciclo este bueno procuré incorporar algunas actividades y recursos que le pudieran también ustedes servir de apoyo pero sin lugar a dudas el tema de ustedes habla de ustedes como docentes así que mucha suerte y hasta la próxima gracias 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 gracias